Una de las cosas que hace el deporte es subir el autoestima, mejorar la calidad de vida, tanto mental como física. Y ahí es donde comenzamos a construir las cinco escuelas de formación aquí en la localidad. Nace de la necesidad de la población con discapacidad, cuidadoras y cuidadores en ver el empoderamiento y la visibilización de estas personas en estas escuelas. La pasamos, la votamos y fuimos ganadoras en presupuestos participativos. Nos entregaron los implementos, bochi para múltiple, fútbol 5 para visual, atletismo adaptado para mental, fútbol sala para conditivo y voleibol sentado para físicos. Se benefició 120 personas, ganamos en el 2020. Volvimos y tomamos esta iniciativa y la montamos en presupuestos de 2021 y le estamos dando continuidad para que no quede un bache. Entonces ganamos y vamos a seguir estas escuelas. Necesitamos seguir formando a estos chicos. ¿Para qué? Para llegar a unos Juegos Distritales Nacionales y así llegarlos a Paraloímpicos.